Aquellas tardes con la radio en la rambla Aquellos días con mar india en el sol Tengo un puñado de recuerdos de arena Entre los dedos con la arena, babos Las tardecitas con violetas y rosas Los limoneros melodeando el galpón Tengo un puñado de recuerdos de arena Entre los dedos con la arena, babos En un espejo con caras viejas Había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas negras Había un aire de cosas muertas En un espejo con manchas viejas Había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas negras Había un aire de cosas muertas En un espejo con caras viejas Aquellos días con mar india en el sol En un cuaderno de tapas negras Entre los dedos con la arena, babos Las tardecitas con violetas y rosas Los limoneros melodeando el galpón Estoy regando el tiempo con tu recuerdo Entre los dedos con el agua, babos En un al aire de moving Armin Ad bailando el agua En un cuaderno de tapasев En un cuaderno de tapas negras El palerno de tapas negras Había un sitio para tus quejas Había un sitio detalles no nunca